La gente está grabando el buey de casa. El buey de casa es un buey de casa, Gracias. 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 Un placer. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Está bueno. No, hemos comido tres. Los tres son estupendo. Los tres son estupendos. que están ahí en el menú de la carta el pollo también está bueno la tortilla el pollo y soja está bueno aquí salimos hasta está riquísimo la verdad que hemos venido dos veces ya vino de almuerzo pues mira ya se acabó pero hay que apretar los palillos y él ha cambiado la práctica con los palillos te quedaste con el chupo si te lo miras el otro día comiendo la rosca si me me eso si me comiendo pero la rosca se te va todo en el en el restaurante también han revolucionado todo el pueblo pero muy bien y eso me gustó porque se relaciona con la gente super educado y educado y eso es ese sí pero que no ok si por eso por eso por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!